solo en el salvador frutas antojitos y comidas espero que puedan disfrutar este vídeo y que les pueda recordar tiempos hermosos un desayunito salvadoreño platanitos frijolitos con crema y su aguacate no puede faltar nuestro día empezaba temprano yendo al molino allá a moler el maíz como mi abuela decía el maíz mi tía a moler en las piedras y cuando se enojaban me tiraba la piedra pero bueno todo era importante y lo aguantamos por unas pupusitas salvadoreñas de loroco sabrosas el salvadoreño siempre se ha caracterizado por tener buena dieta y buena comida y los tamalitos sabrosos de puerco como le decimos en el pueblo de cuche bueno también unas enchiladas que son típicas en las tardes en nuestros países en cualquier lugar en cualquier puesto los chicharrones salvadoreños que son tan sabrosos nos quiebran los dientes pero pero bien ricos un buen almuerzo que no puede faltar de a dólar arrocitos frijolitos con tortilla ya si quieren pedazo de carne ya es más caro en la tarde yo me recuerdo siempre algunos plátanos al carbón sabrosos y bueno dentro de nuestros costumbres y nuestra dieta están las frutas tenemos los jocotes muy sabrosos muy populares los mangos de toda clase que tenemos dentro de nuestro país y en todas las sectores las anonas en los lugares más altos muy sabrosas una fruta muy muy buena muy muy rica exótica la guanaba también con propiedades muy buenas también para nuestra salud que la recomendamos mucho el mamey ya sabes sabemos que es muy bueno y que también tiene propiedades y puede ser utilizado de muchas formas los mamones una fruta que te deja los cachetes todos chupados pero vale la pena el zapote muy bueno sabroso en diferentes formas se puede comer también creo que se recordarán de los nances será una una cora de nances en cualquier esquina hasta una señora vendiendo y bueno si no alcanza por una cora en casa 10 centavos para una charamusca de nadie de cualquier color muy muy rica si andamos en cualquier zona a costera de nuestro país siempre encontraremos cocos muy sabrosos muy buenos y en la época pues obviamente de lotes elotes asados no faltan dentro de nuestra dieta también a chilate con nuevados a plátanos sabrosos con miel muy buenos en nuestra costumbre salvadoreñas el loroco que se ocupa para las pupusas muy rico también tenemos aquí los chufles que con crema son muy sabrosos a nuestras abuelitas siempre nos lo hacían y la famosa sopa de pata en algunos sectores del país le dicen sopa de mondongo muy sabrosa una buena sopa de res ahí de de hueso de hueso le dicen a veces no hay carne solo hueso pero muy sabrosa sopas o también la flor de isote en huevo después de comer muy sabrosa en la recomendamos mucho y como no recordar verdad nuestros mangos que ricos con ayuaste con salita las paternas y pepetos en todos los sectores altos también un poco calorosos también dentro de nuestro país muy buenos y si nos alcanzamos un poco pues nos íbamos con doña chenta ahí a comprarle ahí en colón cuando era la época de colombia unas yuca frita o yuca sancochada con pepescas muy buenas también todo salvadoreño en su época de lotes allá por agosto se recuerda de las famosas riguas los tamales de elote muy muy sabroso y también para las festividades panes con chumpe muy sabrosos dos o tres hasta donde pudiéramos y también hasta donde aguantaba el bolsillo o unos chocobananos sabrosos que nuestra mamá se enojaba porque nos acabamos de un solo también tenemos aquí los platanitos sabrosos que son parte también de nuestras costumbres los churros ahí en la tarde en que sea una cora nos daban nuestras mamás salíamos a comprarlo en esa época pues era el tostón 10 centavos verdad también vamos a recordar un poco sobre los pasteles de carne con su curtidito las empanadas de depoliada tal vez o con leche o frijoles si no había de otra cosa un buen fresquito de ensalada sabroso para acompañarlo con lo que se podía pues en este momento si no había aunque sea una espumilla alcanzaba de 10 centavos o bueno si no había otra cosa por lo menos le entramos una peperecha de 10 centavos sabrosa salvadoreña o nos íbamos con la casa del vecino donde horneaban pan con ese olorcito hay como a las 4 de la tarde hay papá que olor más sabroso a comprar una semita sabrosa y porque no pues una quesadilla rica con una tacita de café bueno también una un sorbete ahí en las calles o en cualquier lugar en cualquier sector ahí para estar un poco refrescándonos con una minuta de diferentes sabores de fresa de piña de tamarindo sabrosa si te gustó dale like suscríbete comparte estos vídeos que pases muy buen día y que dios te bendiga